¡Suscríbete al canal! ¿No? Hostia, pues no tengo... ¿Tengo posibilidades contra él? Puño hélice A que me aturde ¡Guau! Bueno, va a mi casa, ¿no? Venga, un saludo Te lo marcas, Gilwick Joder, con el puñetazo de los cojones Vale, tampoco me ha hecho mucho, ¿eh? Bueno Me matará el pollo, ¿no? Bueno, me ha guanchoteado el pollete Mino, a ver si Mino evoluciona de una puñetera vez ¡Mino! ¡Pum! ¿Qué ha hecho? Fortalecer Volvió a sus ajustes ¡Ah! Lo de resetear, ¿no? Fruta juba Eres un hijo de puta Claro, ya ha recuperado la velocidad que perdió Eres un hijo de puta Encima me derribas ¡Ah, ha fallado! ¡Jodete! Oye, ¿y vas a regenerar energía algún día? ¿O...? ¿Me matas a alguien más, por favor? Vale, Tikmu Márcatelo Tikma, Tikma Tikma, Tikma Ah, está paralizado Ah, ahora está... 30 de energía tiene el cabrón Ah, vale No ataca porque está paralizado Mira, yo me cago en mis muertos Vale Me acaban de matar a todo el equipo, ¿eh? Houndoos al 16 Visión aterradora ¿Eso qué hace? Muestra el objetivo una visión aterradora Reduciendo su defensa especial en dos fases ¿En dos fases ponía? Igual 17 Picotazo Pues quitamos la garra de mierda, ¿no? Le ponemos picotazo Ataca el objetivo con un pico afilado El usuario también roba una fruta Y si el objetivo lleva alguna ¡Qué bueno! No es habitual que los entrenadores vengan aquí Pocas personas van hacia el titán Puede ser un boss El titán Fruta durian Esto está lleno de entrenadores, ¿no? Vale, me permites bajar Vale, piso uno O sea, es que le vendría muy bien al juego Un botón de acelerar Un botón de acelerar le vendría Muy rico Y que no te maten cuatro coromones Con uno solo Eso también estaría muy bien Porque el Paterbite me ha matado a cuatro tíos El solito ¿A tres o a cuatro? A ver, me sacaba tres niveles Cuatro niveles Wow ¿Sabes? También porque yo estoy por debajo del nivel que debería estar Posiblemente Porque como me estoy leveando a seis coromones al mismo tiempo O sea, me he calentado Quizá otra persona que solo tenga tres Igual los tendría ya al veinte, al veintipico ¿Sabes? Entonces se los guanchotea rápido Pero yo como tengo varios y los voy maxeando a la vez Me gusta tenerlos maxeados O sea, leveados más o menos a todos al mismo nivel Vale Eh... Sí, jo, un dúzcate ahí Pasta el combi Venga, vamos a pelear Venga, vamos a pelear Y todas las medidas de seguridad para ayudar a proteger al titán Si fallan podemos tomar el control de la situación El cocodrilo ese era... Era tochete, ¿no? Es que los ataques de este tío son una mierda, loco Endurecer Los ataques de Houndus Bueno, el ataque Porque solo tiene uno Sube de la defensa de lo que quieras Me da igual Uh, guanchoteado Uh, y casi Sí, sí, la defensa, sí Esto le mata, supongo, ¿no? Vale Parte de su potencial Eh, no he visto que enviaba Me lo cargo también No sé qué, es flamígero Golpe crítico Y me quita cinco Crítico Ha dolido, ¿no, papito? Ignición No me... No me quemes Me ha quemado Mil de experiencia Vámonos He dicho algo de la seguridad Me da igual Eh... Tengo para quitar la quemadura Abrumado No Bueno, una fruta, ¿no? Tengo que darle alguna fruta Eh, perdón Dormido Paralizado Envenenado Abrumado Quemado Eh ¿Cómo cojo eso? Vale Vale, creo que sé cómo se coge Esto va a ser un mareo Bien Se coge Por aquí Bien Vaya mareo de sitio, ¿no? Pastel No sé qué ¿Cómo cojo esto? ¿Cómo cojo esto? No sé cómo llegar ahí, ¿eh? No hay forma de llegar ahí What? Vale, creo que así sé, más o menos Por aquí ¡Qué listo soy, coño! No, este no era Ese no es ¿Por dónde es? Este ¿No? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, tampoco es este Mierda ¡Qué lío! Espérate ¡Ay, Dios mío! ¡Pum, pum, 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 pum! Seguro que no es tan difícil Vale, tengo que llegar a ese de allí Por aquí Vale, por aquí Coño, me ha costado, ¿eh? Ves en dirección Titán Suerte superando nuestras medidas de seguridad, crack Que veías de seguridad ¡Bladzer! ¿Esa no es una página porno? Ah Es que no tengo ataques para este tío Ese es eléctrico, ¿eh? Endurecer No tengo forma de matar a ese tío, ¿eh? Es poco eficaz Pero lo mío sí que va a ser poco eficaz Toma Le he quitado seis Vale Eh Nada, tengo que cambiar A ver, yo supongo que Digmu Es resistente, ¿no? A la electricidad Digma, Digma Digma, Digma Por eso Digmu Está todo el rato paralizado, tío Buena arena Ay, mi nariz Uma en la cabeza Tonto Sí, sí Defensa Que no te vale para nada Ese es mi Digmu Ay, qué asco me da ese, ¿eh? Buf, me da, me da asco Buah Y con la defensa Con la defensa que le da la pasiva Mira todo lo que le he quitado, ¿eh? Y encima le abrí una herida, ¿no? Buah, la guanchotén Joder, Digmu Está roto, coño Digmu Está bastante roto No podemos activar las medidas de seguridad Ni aunque quisiéramos Pero tú igual tienes alguna oportunidad De lograrlo Vale, necesito una fruta Antiparálisis ¿Vale? Enbrumado Envenenado Paralizado Nice Eh... Hitos Cada 10 batallas ganadas Es piné plateado Aquí hay algo, ¿no? Puedo pasar de largo, ¿eh? O sea, puedo La mayoría de científicos aquí tienen Coromón Que los ayudan con sus investigaciones También pueden usarse para combatir Claribel Armado ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué poco le quito, tío! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¿Qué es eso? Es el ataque más roto de todo el juego ¡No me jodas! Uy, casi sube el nivel Arohara ¿Qué es eso? Ese creo que es la evolución Del primer Del inicial de agua, creo Anda, ¿qué es eso? ¿A ver qué es por su pelaje? No me ha dejado leer Se ha quitado solo, ¿eh? Ah, me paralizo al pegarle Me lo imaginé Disco gélido ¡Guau! Vale, eh... Golpe táctico, ¿no? ¡Me cago en la puta! Perdón, ¿eh? Le quité cuatro Full daño, coño Víselo al 18 Bien El puerco este Golperla Me mata ¿Quién es efectivo Contra esa cosa? Echa a sacar Sirtuz, a ver Está quemado, ¿no? Ah, vale Claro, me lo quito con la fruta Golpe crítico, ¿eh? Me baja la velocidad Envenenado Ah, es una masa eléctrica, es verdad ¿Qué me ha hecho? Me ha deshabilitado Me ha deshabilitado la mordisco venenoso Bueno Vale, bien, vámonos Igual 18, bien Qué paliza, ¿eh? A mis coromones se les da mucho mejor la ciencia A ver, tío Grosa Piso cuatro Dime que es el último ya Porque telita, ¿eh? Punto de control Tiene pinta que es lo último ya, ¿eh? Así que antes de continuar Hay que descansar Al uno Me gustaría que pusiera entrada Directamente, ¿sabes? Y aprecias aquí en la entrada Pero bueno ¿Cuántas veces he salido A regenerar mis coromones, tío? Cuatro, cinco veces Nada, juegazo, en verdad Aquí hay algo Es que me gustaría algún chisme Algún objeto Que me pudiera hacer teleport Al centro coromón, ¿sabes? Aquí Pero no hay Porque el que tengo es para Luxolis Yo no quiero ir hasta Luxolis No lo entiendo, la verdad Bien Speedrun, chaval Ah, yo supongo que esto es el final ya, ¿no? ¿Eso es un entrenador? Espero que no No tiene guante, ¿eh? Un monoguito Guardar Bien Eh, hola Mr. Mind Otro desafiante Por favor, pasa ¿Desafiante de qué? Hola Estás tratando de llegar a lo alto de la torre energética, ¿no? Pues primero tendrás que superar mi desafío Será mejor que retrocedas Porque nunca descifrarás mi código No voy a ninguna parte Acepto tu desafío Está bien Si tú lo dices Sígueme entonces A ver Esto es lo que haremos Esto es lo que haremos Introduciré un código en mi ordenador Seleccionando cuatro colores Tú intentarás descifrar en diez intentos o menos Acabo de poner los fusibles de colores en tu bolsillo ¿A qué no te das cuenta? ¿Cómo vas a descifrar mi código? No me mires así Deberías darme las gracias Lo necesitas para introducir el código Puedes hacerlo colocando los cuatro fusibles en las ranudas de esta puerta Y luego Vale, esto es como un wordlet, ¿no? Cuando quieras introducir un código, presiona el botón rojo, ¿vale? Una corriente viajará a través de la puerta Si los fusibles están en la posición correcta La puerta es habilidad Pero no creo que eso pase Esta parte indicará cuántos fusibles son correctos Están en posición correcta O no están presentes si quieran Vale, ¿te quieres callar? Vale Vale, pues empecemos por el verde El rojo El azul Y el naranja En ese orden, ¿vale? Vale El verde está bien puesto Bueno, no, espérate Hay uno que es correcto Dos que están en mala posición Y uno que no está Voy a quitar el rojo A ver Amarillo Amarillo Vale Subimos la dificultad Tú eres gilipollas Entonces, el rojo El rojo sí que estaba Sí que estaba Pero en una posición correcta Así que vamos a poner el azul aquí Y el rojo aquí ¿No? Entonces hay dos Ahora hay dos que no estaban O sea, que estaban mal puestos Por lo cual El rojo sí estaba Por lo cual el azul no estaría Puede ser Y el naranja tampoco Púrpura y amarillo Púrpura y amarillo ¿Qué ha pasado? Ah, no Espérate O sea, verde, rojo, azul, amarillo O sea, el primero fue verde, rojo, azul Y naranja ¿Vale? De ahí estaba uno ¿Cuál falta en el último que estaban los anteriores? El azul El azul sí que está, entonces El azul está por narices ¿Vale? El azul sí está Y de hecho estaba en la posición correcta O sea, que el azul va aquí El azul va ahí por narices ¿No? Luego en el 2 Puse un color nuevo Que fue el amarillo Por lo cual el amarillo No está Voy a poner aquí el verde Aquí el rojo Y aquí el púrpura Hay dos que están en posición correcta Tienes 10 segundos para cambiar los fusibles Y luego se quedará Espérate, coño Azul, verde Vale Los cambio de lado Soy máquina ¿Qué? ¿Ya has descifrado mi código? No me lo puedo creer Venga, dame algo Me he portado demasiado bien contigo Has tenido suerte La próxima vez será mucho más difícil Y no puedo derrotarme de nuevo Vale, gilipollas ¿Algo por aquí? Vale Tiene que haber un fallo en una parte de mi diseño ¿Qué eres, gilipollas? Bueno, mejor esto que combates y tal ¿Sabes? Mejor esto Mejor esto Mejor un puzzle Que tener que combatir Que me da pereza Joder, aquí voy a tener que combatir otra vez Joder Qué pesadilla de torre Grande, Golden Faust Gracias por esa suscripción Aquí está abierto Estoy viendo a ver si hay algún ítem ¿Sabes? ¡Ah! Y Delford Paterbid Sondeo, ¿no? ¿Esto qué hacía? Punto débil ¿Por qué ataca más rápido ahora? Ok Houndoos tiene que evolucionar cuanto antes Tío O sea, Houndoos necesita evolucionar Es demasiado pocho No tiene ataques eléctricos Le fallan mil cosas Mino Y Mino también Bien Evoluciona Digma, Digma Digma, Digo, 19 Toma Vaya paliza me ha dado Vale, el picotazo, ¿qué tal? Toma ¿Qué es la fruta, Karul? Vale, tengo ataque rápido, ¿verdad? Golpe rápido Vale Mino, evoluciona ¿Cuándo evolucionarán, tío? ¿Cuándo evolucionarán? Necesito que evolucionen Vale Eh... Basté el combi Tengo 12 Vale, darle uno a él Y... Pam 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 Extrae el veneno Parálisis, despierta Incrementar por la habilidad de utilizar un ataque tipo eléctrico Vale Vale Voy a poner la fruta juba Ah, no, que ya tiene una, eh Pues yo que sé, ¿no? A ver, la instantánea es 7 Dime que es algo bueno, por favor Pulso electromagnético, ¿puede ser? ¿No puedo prenderla? ¿La puede vender Gilwick? What the fuck A ver Por ejemplo, aquí está el golpe táctico Ah, ni siquiera hace daño Una poderosa interferencia eléctrica hace que todos los oponentes reviertan sus cambios de estadísticas Y reduce su PE en un 15% A ver, no es malo, ¿no? Pero no No sé Vale Pam, 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 pam Ay Jeffrey Llegaremos al final de la torre en este episodio Lo dudo, ¿eh? Joder, macha, necesito Un ataque de su elemento Dame un thunder Dame algo, ¿no? Es que mira lo que quito Es lamentable Abre una herida, córtale Patada, no sé qué Es que es lamentable este Pokémon, tío O sea Es lamentable, cabrón Y me quema, ¿no? Bien Coño Ah, y el otro mordisco era súper efectivo Chapoteo ¿Pero cómo me vas a hacer un chapoteo, hijo de mi vida? A ver si... ¿Cuánto le quita este? Quita un poquito más que el otro, creo Mil de experiencia Bueno, su potencial grande Aster Gamer Ha subido dos niveles, ¿no? El Shirtuth Arora Ah, la porquería de bicho ese No le funciona nada Así que le voy a tirar esto Se me morirá el Shirtuth Venganza Me ha dolido, eh Pero está envenenado Mino Ese es de hielo, ¿no? Vamos a sacar Bicel Bueno, agua y hielo, creo Me mola ese ataque de Bicel, tío Me encanta Pega muchísimo Tarara Vale Me gustaría no tener que irme Me gustaría hacerme esto del tirón Espera, vamos Me están poniendo hasta arriba, eh Empieza a revivir Vida Aquí Vale Aquí hay algo Espera, Fénix He cerrado la D ¿Cómo me voy? Ah, por aquí ¿Y la H? Ah ¡Ay, mi madre! Un momento Vale Enciérrale A ese bobo de ahí ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? Vale Vale Ese rosa Pero tengo la E Tengo esta abierta Te voy a abrir la E ¿No? Ahí está la E A ver Incentránea 11 Algo para Houndous, por favor Que es lamentable Chillido Mira, Houndous puede aprenderlo Pero tiene pinta de que es Reducir algo ¿Verdad? Por ejemplo El rugido El lengüetazo, por ejemplo Amenazo a los ativos con chillido Desgarrador Revisión su defensa En dos fases Tus muertos Bueno, pues voy a quitar el lengüetazo Este de mierda Y voy a poner el chillido ¿A dónde seguirían todas estas cintas? A casa de tu puta Vale, chillido Le baja bastante a la defensa ¿No? Bastante Reconstrucción Se cubre y le aumenta la defensa ¿No? Le mete otro chillido Hombre ¿Cómo que no has acertado? ¿Cómo no puedes acertar un chillido? Muy eficaz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué juego de mierda, coño Sube de nivel, hombre Honduras al 19 ¿Evolucionas? Capaz que no evolucione El Houndus ese, eh Muy capaz Estos me van a pegar una paliza, seguro, ¿no? Qué poquito Me quita muchísimo Uno de vida, tío ¿Te lo puedes creer? Es que este juego me odia, eh Y me ha derribado Pero bueno, se muere por la herida Me ha derribado, tío Bien Digmodul 19 Ese me va a reventar, ¿verdad? Pero creo que ese es acuático Y yo soy de tierra Pinza Furia Ese ataque está rotísimo Está rotísimo ese ataque Mátale, 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 mátale One shot Papi Este es muy complicado Este es muy complicado de matar ¡Ay! He usado lo que no era Bueno, este va a usar fortalecer, ¿verdad? Derribo ¡No me mata! Digmou está roto, tío Digmou está roto Y su potencial también Vámonos Full daño, cabrón Vale, eh Objetos Bien Piedra Fénix Vale Piedra Fénix me viene De puta madre No Voy a gastar Esta Mejor Aquí En vino Y gastamos La última pastel de vida El último pastel de vida Vale Te voy a activar la G ¡Gilwick! Si tuviera un ataque eléctrico Seguramente le guanchotearía Pero vamos Chillido Vale Vale Le bajo bastante la defensa Mordisco ¡Mátale! ¡Qué poquito, tío! Uno de vida Uno de vida, tío Uno de vida, cabrón Joder Que hostia me ha dado Evoluciona Evoluciona Por eso lo pido Entrenamiento ágil Esos velocidades Seguro, ¿no? Prepara el cuerpo Para aumentar la velocidad Del usuario Vete a tomar por el culo Muchas gracias Joseba El cuerpo estático Pero como que estático Si estoy tirando fuego No le estoy pegando A él físicamente Toma, lo he quemado Me hace golpe relámpago Eso es lo que necesita Mi Houndoos, tío Pero mi Houndoos Ni evoluciona Ni tiene ataques eléctricos Me está tilteando ya Gilwin no puedo Porque si es eléctrico Abejitas venenosas Venena Da a ser, ¿no? Toma, toma ¡Vamos! Mino despertado potencial Vale Vale Vamos a ponerte a ti Cambiar Y objetos Curar el parálisis Y... ¿Qué me dan? ¿Qué es eso? Pastel de ataque Vale, tengo que activar la G Espérate, la I La G ¿Dónde está la G? Ahí está Pero para llegar a la G Tengo que desactivar esto Un segundo Mierda No, un momento Espera Esto Así, ¿no? ¿Cómo abro la E ahora? Necesito la F ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! La F está ahí ¿Cómo llego? Ya, ¿no? Esto es la G y la F ahora Vale G ¿Y cuál era el otro? ¿Qué me hacía falta? La F ¿Dónde estaba la F? ¿Dónde estaba la F? ¿Dónde estaba la F? ¿Qué puto asco, hermano? Me quiero morir Ah, es este Joder, me quiero morir ¿Ya? ¿Qué estás haciendo aquí? Por favor, enseñame alguna identificación ¡Puñetazo en la boca! Estoy hasta los huevos de esta torre Eres tú, Jerry Disculpa, no te pareces nada Como te describió Raquel ¿Quién coño es Raquel? Ha venido por esencia de Volgar, ¿no? Ya casi está Solo un piso más Permíteme recordar Nuestro sistema de puntos de control Observa Punto de control Que sí, hombre Espero que tenga suficientes No sé qué Retornador Lux Vale, guardando Solo un piso Vale, ahí va a estar el boss, ¿no? Vale Retornador ¿Por qué no puedo utilizar eso, tío? Voy a usar esto ¿Ves? Que no entiendo por qué tengo que volver aquí Y no al de la ciudad La verdad Eso me... Me confunde, tío Pues lo tengo que hacer así Y venir acá, ¿sabes? No lo entiendo Vale, entonces Vamos a ponerle frutas a los coromones, ¿no? O algo ¿Qué frutas tengo, tío? Incrementa la experiencia Incrementa el ataque especial del coromón en estado crítico La defensa en estado crítico El ataque en estado crítico Destorna la vida en estado crítico La vida A este... Bueno, todos los demás tienen ya cositas Vale Pero en estado crítico Ahí está la trampa O sea, que no siempre se puede activar Porque igual te pueden dejar a una vida de crítico Y cuando te la bajan esa vida De golpe a cero No funciona la fruta, ¿sabes? Ahí está la trampa, tío Piso 6 Lo que he sufrido para llegar aquí Mis muertos Vale, vamos a guardar la partida Chicos, let's go Que tengo Bicel Vale Esto va a ser un boss tocho, ¿no? El primer boss real Qué guapo, tú Y aparece, ¿no? Un rayo Qué guapo, ¿no? Volgar ¿Qué es esto? ¿Quién eres para entrar en mis dominios? Es que no ha servido nada ¿Cómo? Es que no ha servido de nada eso tampoco He venido aquí para garantizar tu seguridad Me atrevería a decir que es más bien al revés Ya es lo suficientemente degradante estar unido a esta forma física tan inferior ¿Es que me vas a estar dando la tabarra y chinchando todo a tu entojo? Vas a experimentar el poder del maestro de tormentas ¡Se viene vos, eh! Te enfrentas a Volgar Bien, nivel 25 Las tormentas que azotan a Velva ¿Crees que han ocurrido por casualidad? Son obra mía Envenenarles estaría guapo, ¿eh? ¡Frutas truco! Como tonto ¿Veneno? ¡Ah! ¡Envenenado! ¡Perfecto! ¡Ah! Me los va a matar a todos, ya verás Aquí el wea el primero Porque como es volador Taser Le quita 5 el veneno solo Hermano, debería quitarle más Disco centellante ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! Perdón, ¿eh? El veneno debería ser porcentual En Pokémon creo que es porcentual el veneno Venga, voy a sacar a los malitos Y luego sacaré Buah, es que no le quito nada, tío No le quito nada, loco Gracias por el follow No va a me ida al boni Gracias por suscribirte a mi canal de YouTube Mi arma secreta es No me acuerdo el nombre Dirmouth Bueno, ese No le he quitado ni la mitad de la vida Buen ataque ¡Ah! Ese le ha dolido, ¿eh? Hermano, pero Voy a tener que levear, ¿eh? Voy a tener que grindear para matar a este bicho Sirtuz va a morir instantáneo Es débil al eléctrico ¿Creíste que esto casi había terminado? Mis tormentas me librarán de tus insignificantes Estos alterados El campo de batalla se ha llenado de partículas El poder de las tormentas Hará que tu coromón cueste más moverse No le quito nada Bueno, le envenenó otra vez One shot Ah, no Y ha aguantado por la pasiva, tío Recupera energía Tengo un turno Veneno Vale, creo que en lugar de pegarle Debería resucitar a alguno, ¿eh? A Bezel, por ejemplo Vale, le voy a sacar a Digmow Y si me lo mata Luego con Bezel resucito a Digmow otra vez Creo que Digmow se lo puede solear, ¿eh? Bola de arena Electrizar Cuando le pego Me paralizo, ¿no? Este nuevo recipiente lucho por contener Todo mi poder Me ha paralizado Bezel Puma, 26 Tanquealo, tanquealo, tanquealo Oye, tu putísima vida, loco No, otra vez este ataque no Vale, solo dos veces Bien Ah, me cago en Dios Ya no está envenenado Super puño Vale, lo primero que voy a hacer Es resucitar a Digmow Que Digmow es el único que puede matarle Dijo que no se puede mover Toma, toma Ah Hostia, que no me mate, por favor Que no me mate, ¿eh? Me tilteo Vale Gano, ¿no? Gano Buah, chaval Los bosses de este juego Concentración El usuario aumenta su potencial Que aumenta su probabilidad de golpe crítico No estaría mal, ¿no? Arena, corte Y no sé qué darle Paso Paso Todos van a ganar 600 y pico Dijo, ¿no? Dijo al 20 Ráfaga de viento Conduz al 20 Evoluciona 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 Tu vida te queda mucho por crecer Pero tienes gran potencial Toma mi esencia Pero no la desperdiciar esta vez Esencia eléctrica Haz lo que tengas que hacer Yo haré lo mismo Tengo que recargar mi energía La tormenta me reclama Qué guapo, ¿eh? Casi veo mi casa Es de aquí El gilipollas Eso es lo que se te ocurre Qué guapo ha estado el combate Y me ha matado Todos los coromones Hombre, es lo que os digo Posiblemente me hacía falta Grindear un poco más Hola, Riegel ¿Qué tal va todo? Hola, Jerry Me acabo de enterar De lo que ha pasado a Tomás ¿Está todo bien En la torre eléctrica? ¿Los secuestradores alcanzaron a Volgar? No hay rastro de ellas Deben de haberse ido A otro lugar Ya veo Qué mala suerte ¿Puedes reunirte conmigo Y con Nicola En el laboratorio Boxlet? Tenemos que hablar De nuestro próximo movimiento Claro, voy Brilla como el sol Parece una secta esa mierda, ¿no? Brilla como el sol Voy a tener que grindear un poco, ¿eh? Para poder continuar la historia, tío Porque me siento Me siento muy por detrás De lo que debería estar Pero ha estado guau Podemos matar al primer gran boss Lo que no entiendo es por qué Minos y Haundus No evolucionan A ver, posiblemente tengan una sola evolución Y cuando es de una sola evolución Tarda más, ¿no? Los que tienen doble evolución Sí que evolucionan pronto Pero los que tienen una Al menos en Pokémon Funciona así, ¿no? Los que tienen pocas evoluciones O una Evolucionan antes Perdón, más tarde Quiero confiar en eso, ¿sabes? Quiero creer eso Vale Lo dejamos por aquí Mis panitas Hitos Dale comer 10 frutas Vale Joder, siempre me olvido De darle a la derecha Para reclamar el premio ¿Qué es eso? Aroma potente Ah, vale Para atraer y tal, ¿no? Vale Eh, mis panitas Que ha estado guapísimo, ¿eh? Si os ha gustado, ya sabéis Déjate un like Que ayuda bastante Y no cuesta nada Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! Gracias.